de la curva para abajo, atención, Cirolillo sin agua, buenas noches, si dígame, hablamos del agua, de que parte del agua me habla, del kilómetro 3, del kilómetro 3, dígame es para hacer mención de la problemática que está pasando aquí en la escuela vocacional sobre los certificados de la estudiante de enfermería que hacen 3 años y más que no la entregan certificados. Ustedes tienen 3 años esperando su certificado, y en definitiva ¿qué es lo que le han dicho a ustedes las autoridades? Hoy que nosotros enviamos unos camarógrafos con una comisión al vocacional de allá, del agua, y salió un coronel que no supo dar ninguna explicación, y la directora que está interna, dice ella, con amenaza de aborto, pero nadie da una respuesta. ¿Qué es lo que le han dicho a ustedes esta gente? Eso mismo, estuvimos allá, y es lo que nos dice que todo es un proceso, que esos certificados ya están elaborados, que ya pasaron por la escuela vocacional y que solamente le hace falta la firma. Pero entonces, ¿cómo que a ustedes no la firman? Oye, oye esto, mi amor, yo estuve investigando, ¿cómo que a ustedes no le firman eso? Porque supuestamente el ministro ahora mismo está teniendo la pandemia, y precisamente hace, en un trayecto de esta pandemia hace un mes, 250 nombramientos fueron firmados por él. Entonces yo no puedo entender eso, a ustedes le están metiendo un cuento. Y esto se ha dado a conocer, porque ustedes lo denunciaron en este medio, y eso ha llegado allá al nivel central. Incluso me he enterado que a muchas de ustedes le han dicho que no sigan fuñendo con eso, porque ya eso ha llegado a mano del ministro, y que este programa tocando el fondo lo ha servido para la denuncia y que ya eso se lo van a firmar. Pero ustedes tienen que seguir insistiendo en eso. Sí, estamos, vamos a insistir en eso. Yo me comuniqué con el subdirector de allá, de la escuela vocacional, señor Maldonado. Pero yo escuché lo audio allá y con él ese no se puede decir nada. Que precisamente que hoy se comunicaron, o fueron y tuvieron una comunicación con el ministro, y que los certificados están allá en salud pública, y que el ministro prometió que lo va a firmar. Pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados, porque así tienen mucho tiempo mareándonos. Bueno, pues, seguiremos ayudando. La gracia a ti por llamarnos de enagua, y cuenten conmigo que yo estoy por llegar hasta las últimas consecuencias para ayudarlos. Los mediante en esta semana que entra, vamos a una comisión allá a salud pública. Muy bien, si necesitan que yo les acompañe, me avisan. Yo estoy asombrado. Pues está bien. Muchas gracias por tu llamadita desde enagua. Tengo tu llamadita por aquí. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Para servirle, dígame. Gracias, doctor. Una denuncia que voy a hacer. A nosotros me llamaron el domingo de día y yo. Nos dijo, joven, que tenemos que tener los ojos pegados, que los malditos conversoros están preparándose para, andaba hasta todos los meses temprano el día de la sesión. Y después de la doce, me van a pagar a unos cuantos tirores para que la fila se desmaye. Para que la gente crea que hay coronavirus. La gente se mande y no bote. Así que la gente que vaya a los ojos, que no tengan miedo. Que le pasen por arriba. Buenas noches. Que tengan su expresito de alcohol para cuando se desmayen, echan su alcohol y siguen. Muy bien. Muchas gracias. Dicen que están preparando la fila fraude, que se van a desmayar para después que la gente de ellos voten, los demás se manden y no pueda votar nadie. Yo voy a aprovechar para hacer el comentario de hoy. Yo decía ayer que este pueblo tiene un hartazo. Está cansado del PLD. Está cansado del estadio de corrupción. Está cansado de toda la basura de corrupción. El caso de Debrecht. Están burlándose, caminando por ahí, senadores activos, haciendo campaña. Todo el mundo suelto, nadie detenido, sin una investigación, sin una conclusión. Eso le valió el puesto a la magistrada que iba para la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, que a propósito se manifestó ayer con los jóvenes frente a la Junta, solicitando la transparencia en esas elecciones y que van a ir a votar con COVID o sin COVID, con enfermedad o sin enfermedad, con el polvo del Sahara y sin el polvo del Sahara, que van a salir a votar. No importa que haya luz, llueva, truene o vente y que estarán tratando de hacer fraude como ese, que se le van a desmayar a la gente, la fila que van a mandar a votar a todos los empleados. Estaba hablando incluso que ya tienen preparado después que su gente vaya a votar, que lo van a ir a votar, a mandar a votar temprano. No solamente desmayarse, sino algunos quitarse la mascarilla y comenzar a estornudar para decir, ay, vámonos de aquí que este tiene el COVID. O sea, este pueblo está cansado de eso. ¿Y qué quiere? ¿Qué quiere la ciudadanía? Votar el día 5 de julio con COVID, sin COVID, sin importar las consecuencias, porque este país no soporta más que la gente de Odebrecht, que incluso ahí vi a Guido Gobernador Mazara depositando un escrito porque establecía vínculos con el Estado y muchísimas complicidades. En el caso de Odebrecht, cuando él era ministro, recibió delaciones con el director de Odebrecht y todo lo demás. Y sobre todo, hacer una advertencia a la oposición. La oposición tiene que ser inteligente y sensata, no se puede perder. Mucho cuidado con descuidarse, con el triunfalismo. Ya Leonel Fernández sacó su garra y dijo que le retiraba su apoyo a Luis Abinader. ¿Pero qué saben por qué? Porque ya vio que está solo en la contienda y que él no va a ser una pieza determinante. De acuerdo a lo que dice la encuestadora Galo, que es la más seria. Ahora no se descuiden. Prepárense para ganar en primera vuelta, pero tengan un plan alternativo si llega una segunda vuelta para que no lo sorprendan asando batata. Porque en un proceso tan complejo y tan atrofiado como este, cualquier cosa puede pasar y el PLD no está dispuesto a perder el poder a una costa de hacer fraude, a una costa de una guerra nacional y sin importar que se armen líos y que haya problemas para que se suspendan las elecciones. ¡Ojo! Gente de la oposición. Y ahí termino para recibir las llamaditas. Buenas noches, que la gente estaba ansiosa porque el programa estaba fuera del aire. Dígame usted, hermano o hermana. Buenas noches. Agapito, dímelo. Sport. Hermano mío. Oiga, yo digo que es que le limpia los zapatos a usted. Es que es usted mismo en su casa o es bien, porque ni limpia botas se raya. Ni limpia botas se raya, porque el PLD lo enseñó a robar y ya no hay limpia botas. ¿Cómo? Ya no hay limpia botas en ninguna parte. Ya uno mismo tiene que limpiar los zapatos, porque ya los niños en vena de limpia botas hasta de 12 años, cuando yo limpiaba zapatos, ya lo que hace es que están robados. Este país está mal, por eso entonces... El 20 años demorado. Así estoy de acuerdo contigo, por eso es que muchos dicen que están cansados de él. Tengo tu llamadita aquí. Buenas noches de la dictadura del PLD. Dígame usted. Gustavo, ¿no? ¿Halo? ¿Hablamos el cupo en la cara? Como que éramos botados, sacá el PLD de ahí. Dígame, si lo escupen, usted va a llevar su funda, lleve su pesito de alcohol para que le tiren la cara. Dice la mayoría de los... Ahí está. Ahora bien, les reitero, no se descuiden, porque es probable que pase, como diga la firma gato. Pero y si se produce un evento y se producen todas esas trampas del PLD, está preparado el PRM para afrontar eso, llevar a su gente a votar, tener la capacidad de transportarlo y hacer lo que vayan temprano, igual que la gente del PLD, para que no le hagan frado. Tengan cuidado con eso, para que no despierten con una pesadilla, porque el PLD está dispuesto a hacer cualquier cosa por permanecer en el poder. Buenas noches. Dígame usted. Sí, buenas noches, dígame. Buenas noches, Pitagra. Para servirle. Con COVID sin COVID hay que ir a votar, se van para afuera, para afuera que van. Muy bien. Gracias por tu llamada. Señor director, no sé si tenemos disponibles todas las imágenes, los videos que nos enviaron, para poder algunas, ¿verdad? Para poder cumplir con toda la gente y cumplir. Ahí está nuestro amigo Pepo Castillese, cumpleaños. Vamos a ver si le ponemos su foto ahí. Yo la voy a poner aquí. Que cumpla muchos años más, mi querido hermano y amigo, mi responsable en Castillo, Pepo Castillese, que siempre está presente en el programa. Y tengo aquí a la bazooka Juan Ramón Brito de Salcedo, del lugar que se te vea más que en Vietnam. Dígame, Juan Ramón Brito. ¿Cómo está usted, hermano? Todo bien, adelante. Hermano, sí. Tienes que tener cuidado, mucho cuidado, es el PLD. Por cualquier auroncito que haga. ¿Cómo? ¿Cuidado? ¿Cómo? Cuidado. Cuidado con eso. 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 Dice que el que tenga que tener cuidado es el PLD, porque va a pelear aquí si el PLD quiere que quiera hacer las malas. Buenas noches. Me avisa, señor director, si podemos. Dígame usted, mi amigo Pedro González, adelante. Está con la camarada, la culturally amable. Claro, sí, sí. La verdad es que, mi hermano, ustedes tienen mala suerte en la guarana, porque no importa quién llegue, siempre están comportándose como rastreo y dejándose la ciudad sucia. Qué mala suerte tiene la guarana. Está muy parecido a Macorí, que estamos salados nosotros. No importa que llegue, siempre es la misma basofia. Pasó papi, pasó ocho y volvió papi. Y nadie dice nada, nadie a él que me ha dicho nada. Gracias por tu llamada, hermano. Buenas noches, que tengo varias llamaditas aquí. Dígame usted. Buenas noches. Dígame, dame. Yo quiero hacer una sugerencia, porque a los jardines no nos mandan agua y dejenlo con la política, mi amor. Ahí está, mi amor. No se puede dejar la política, porque si se deja la política, entonces, pero precisamente por eso que tú no tienes agua, porque la política está mal administrando el agua y solamente se le da a un grupo. Buenas noches, dígame usted. Tiene que ser más inteligente en mi vida. No se pierdan en eso. Dígame. Adelante. Claro. Sí, buenas noches. Dígame dónde me habla. Debajo, Jonah. Dígame. Sí, espectáforo. Sí. Ellos no pueden ir, es el que tienen que tener cuidado, porque nosotros vamos a estar con los ojos abiertos 24 horas. Dígame. Dígame. 45 horas.